qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hallar el área verde de este triángulo rectángulo vean que tenemos una circunferencia y exactamente el diámetro de la circunferencia coincide con un cateto de este triángulo rectángulo esta medida es de 12 luego tenemos luego tenemos otra medida y es que desde estos puntos de intersección tenemos que mide 8 unidades a partir de esto encontremos el área del triángulo lo primero que vamos a hacer es trazar una línea desde este punto hacia este otro vean y aquí se cumple una propiedad cuando nosotros tenemos un círculo y trazamos su diámetro o sea trazamos la línea que pasa por el centro del círculo y el diámetro es el lado más grande de un triángulo que formamos vean y que el otro vértice está sobre la circunferencia hay una regla y es que acá hay 90 grados o sea que todos los triángulos son rectángulos eso exactamente tenemos acá vean aquí tenemos una línea tenemos una línea aquí y al unir esto con esto acá se forman 90 grados sabiendo esto podemos aplicar triángulos semejantes ya que si ustedes se dan cuenta aquí tengo un ángulo alfa como acá hay un triángulo rectángulo que es el que está en verde este ángulo debe ser beta y luego con este nuevo triángulo que hemos formado este pequeño que está exactamente en la mitad de la circunferencia vean tenemos 90 grados aquí tenemos beta por lo tanto este ángulo debe ser el ángulo alfa y como en ambos triángulos los tres ángulos son iguales decimos que son triángulos semejantes por lo que podemos relacionar sus lados vamos a colocar a este lado el valor de x y esto de acá le vamos a poner y x es a y ya que x x es opuesto al ángulo beta entonces puedo relacionar x es a y que es el mismo lado lado opuesto al ángulo beta pero del triángulo grande y lo relacionamos con el otro cateto sea el cateto que está opuesto al ángulo de alfa vean en este triángulo pequeño ese cateto mide 8 y en el triángulo grande el cateto opuesto al ángulo de alfa es 12 así que colocamos aquí 12 ahora despejamos vean que aquí este 12 pasa a multiplicar tenemos 12 x igual a 8 y y por lo tanto 12 x partido 8 es igual a y o lo que es lo mismo y es igual 3 medios de x entonces ya tenemos esta información que nos va a ser bastante útil en el triángulo que se forma de este lado vamos a aplicar el teorema de pitágoras recuerden que 12 es la hipotenusa 8 y x son los catetos así que decimos 12 al cuadrado debe ser igual a 8 al cuadrado más x al cuadrado 12 al cuadrado me da 144 igual a 8 al cuadrado que es 64 más x cuadrado restamos 64 en ambos lados vean aquí me queda 0 y 144 y 144 menos 64 me da 80 80 es igual a x al cuadrado por lo que si sacamos raíz cuadrada en ambos lados vean la raíz se cancela con este exponente 2 y nos queda que x es igual a la raíz cuadrada pues de 80 y simplificando la raíz podemos decir que x es igual a 4 veces la raíz cuadrada de 5 recuerden que este 80 se puede expresar como 16 por 5 y como intentamos acá raíz cuadrada la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de 5 pues no tiene y se queda dentro de la raíz aquí tengo el valor de x y como ya tenemos el valor de x y tenemos el valor de y teniendo el valor de x podemos encontrar el valor de y vean que aquí y es igual a 3 medios de x por lo que será 3 medios de 4 veces la raíz de 5 al simplificar esta expresión obtenemos de que y es igual a 6 veces la raíz de 5 así tenemos el valor de y que y es la base ahora podemos encontrar el área del triángulo ya que el área es base por altura dividido entre 2 en este caso el área es igual a y y la altura es de 12 unidades partido entre 2 pero y ya lo tengo acá y vale 6 por la raíz de 5 por lo tanto vamos a colocar aquí 6 por la raíz de 5 por 12 partido 2 vean que 6 por 12 da 72 entre 2 me da 36 así que el área sería igual a 36 por la raíz de 5 recuerden que como estamos hablando de área debemos de colocar unidades cuadradas y de esta manera pues ya tenemos resuelto el ejercicio si este vídeo les ha parecido interesante les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios